Bienvenidos a los jueves de la diversidad. Hoy contamos con el doctor Eugenio Valderrama Scallón, quien es doctor en Biología Evolutiva. Él es biólogo y máster de la Universidad de Los Andes y doctor en Biología y Evolutiva de la Universidad de Inburgo. Su trabajo siempre ha estado centrado en la diversidad de la región neotropical. El doctor Valderrama nos va a hablar hoy de la exposición comparando diversificación del neotrópico y áfrica tropicana en rueneal. Con ustedes el doctor Valderrama. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, tengo para contarles un poco de lo que hice en mi tesis doctoral en la Universidad de Inburgo y en el Jardín Botánico de Inburgo bajo la dirección de James Richardson y Graham Storr de la Universidad de Inburgo. Y se trata pues de comparar, tratar de entender como esos patrones grandes de diversidad. Entonces, si pensamos en la manera en la que la diversidad está distribuida en el mundo, pues es evidente que independiente del grupo que lo esté estudiando, pues van a ver grandes diferencias entre la cantidad de especies que hay en una área o en otra. Un patrón muy bien estudiado, pues es que las zonas tropicales tienen muchísimas más especies que las zonas más templadas, pero dentro de esas zonas tropicales, pues hay también grandes diferencias en ese número de especies donde estamos nosotros de primeros en la riqueza de especies, después nos sigue el sudeste asiático, y por último está África. En este caso hay un par de ejemplos aquí con la diversidad de monocotiledonias, con una escala geográfica bastante grande, es distribuido Máquines, que muestra ese patrón, donde pues uno ve que la concentración de especies en el neotrópico es mucho más grande, inclusive que en las otras zonas tropicales. Y acá hay un ejemplo en un aves de jets, donde se ve algo parecido, ¿no? La mayor cantidad de especies, fíjense, esos colores cálidos pues indican un número más grande de especies, más riqueza, pues el neotrópico es mucho más rico que el sudeste asiático, y que África, en aves no paseriformes, y en paseriformes pues ocurre el mismo patrón. ¿Qué tipo de explicaciones podemos pensar para tratar de explicar esas diferencias en diversidad de las distintas regiones geográficas? Pues uno podría tratar de estudiar esa historia evolutiva de esos organismos que han tenido que, digamos, sobrevivir y perdurar en esas distintas regiones geográficas, y qué les ha pasado en esas regiones, qué ha hecho que linajes pues hayan producido más especies en unos sitios que en otros. En una de las hipótesis, ya bien conocidas y pues bien estudiadas la literatura, dice que nosotros en el neotrópico tenemos la fortuna de estar en un sitio donde gracias a la complejidad topográfica y también pues a la complejidad de la historia geológica de los últimos 20, especialmente 10 millones de años, con el surgimiento de los Andes y todos los cambios en la geografía, en las distintas distribuciones de los tipos de vegetación, que ese levantamiento de los Andes pudo generar. Pues una hipótesis es que nosotros simplemente tenemos mucha más especiación por todos esos procesos que han venido ocurriendo, especialmente en los últimos 10 millones de años. Esa hipótesis de la orogenia endina para tratar de explicar la mayor diversidad en el neotrópico, dentro de sus expositores famosos pues está Gentry, que pues atribuía ese exceso de especies en estas regiones a esos procesos de levantamiento final de los Andes y toda la complejidad que trajeron. Por otra parte, si comparamos con otras áreas, específicamente pues a mí me interesaba el área de África, que tiene muchísimas menos especies que la zona neotrópical, entonces también hay otras hipótesis de por qué hay menos especies allá en el África. Unas de esas hipótesis entonces se relacionan a todos los cambios en temperatura y en humedad que ha tenido ese continente en los últimos más o menos 30 millones de años. ¿Qué tipo de cambios ha habido? Pues cambios en las corrientes marinas, cambios en las temperaturas, que lo que han hecho que pasáramos de unos bosques tropicales que eran más o menos continuos a lo largo de toda la zona tropical de África, entonces gracias a la aridificación o a la desertificación y a la disminución en temperaturas, entonces esos bosques que estaban ampliamente distribuidos se contrajeron y hoy en día los bosques húmedos tropicales de África están concentrados acá en el Congo Beijing y también acá en el este de África y también hay otros parchecitos de este lado. ¿Qué ideas se relacionan con ese cambio en las distribuciones de esos bosques? Pues que puede haber generado eventos de especiación con un montón de especies que quedaron separadas geográficamente, que quedaron aisladas, con oportunidades para divergir y que después se formaran nuevas especies. Pero también otra posibilidad es que esas contracciones y esas disminuciones como esa área disponible para que esas especies de bosques húmedos tropicales estuvieran ahí, esa disminución pues pudo haber causado también muchos eventos de extinción, ¿no? Entonces una de las ideas es que todos esos cambios geológicos lo que hicieron fue disminuir esa cantidad de especies que había en África y por eso encontramos hoy menos especies. Entonces si uno pudiera, digamos, entender la historia un poco de esos linajes en esas distintas áreas, pues podría tratar de probar estas ideas a ver cuál está afectando y de qué manera las diferencias entre especies entre África y el Neutrópico. Yo trabajé con René Almia, que es una hierbita de la familia Zingiberace, en parte pues por esa distribución que tiene, que es uno de esos pocos linajes que está muy bien representado en ambos lados del Atlántico, es una distribución amplia atlántica, donde ustedes ven que tienen acá más o menos 15 especies en África, en esas partes del bosque neotropical y 60 y pico de especies en el Neutrópico repartidas en los Andes, pero también hay algunas en las Islas del Caribe, algunas en estas zonas de Brasil, pues repartidas por el Neutrópico hay otro número de especies. Fíjense que el número de especies neotropicales es mucho más alto que las especies africanas, con 61 de este lado y de ese lado más o menos 15, y es una hierbita que principalmente está en los autobosques de zonas tropicales, entre el nivel del mar y los 1500 metros, aunque hay algunas especies de montaña que llegan hasta 3000 metros. Que pues, digamos, este linaje ha sufrido las condiciones y como las oportunidades, tanto para especiarse como para extinguirse en ambos lados, en ambos continentes. Entonces es un buen modelo para tratar de entender qué pasó, tratar de comparar esos procesos en ambos sitios. Además, es uno de los ejemplos que inclusive el mismo Gentry dio de esos linajes que están en su mayor diversidad coincide geográficamente con los Andes. Entonces son uno de esos linajes centrados en los Andes. En esa grafiquita ven ustedes como unas celdas geográficas donde el tamaño de esos círculos corresponde al número de especies piensen que asociados a los Andes es que están el mayor número de linajes. Entonces pues es un buen grupo para tratar de entender, preguntar si esos procesos andinos sí pudieron afectar la especiación en el neotrópico. Ahora bien, pues entonces ¿cuál era el propósito de mi proyecto? Pues tratar de entender y documentar esa historia de sus linajes. Entonces estimar una filogenia para ese género, que es Renéalnia. Incluyendo pues obviamente las especies africanas y las especies neotropicales. Y obviamente también tratar de entender toda la diversidad dentro del género, esa diversidad taxonómica que tiene el género, especialmente centrados en Colombia que sabíamos que había varias cosas por resolver a nivel taxonómico dentro del género. Y finalmente pues de ponerle a esa filogenia una dimensión temporal y tratar de estimar tasas de diversificación. Es decir, estimar la especiación y la extinción tanto en el neotrópico como en África para ver si sí podemos apoyar alguna de esas hipótesis de si había más especiación en el neotrópico o si hubo más extinción en África. La primera parte de mi proyecto pues fue hacer una revisión taxonómica de las especies colombianas. Hicimos una revisión de 33 especies en colaboración con Paul y Gilgemas del Barrio Nacional de Holanda y estamos pues preparando un volumen de la flora neotrópica con la revisión de ese género que espero que salga muy pronto. Tenemos algunos resultados bien interesantes como bueno sinonimizamos una especie y encontramos tres especies nuevas y Paul y Gilge se animaron a describir una especie que ellos tenían por ahí en el tintero. Entonces ya tenemos ya no son las 61 especies de las que les hablaba en el neotrópico sino son 65 con este trabajo de la revisión que hemos hecho. Hicimos el esfuerzo a hacer una clave dicotómica que antes no estaba en la revisión de la flora neotrópica no había una herramienta de ese estilo que es importantísimo para que la gente pues pueda terminar las reneancias en campo y podamos seguir conociendo pues toda la diversidad de este género. Siguiendo entonces teníamos que bueno ya digamos por lo menos abordamos una parte de esa diversidad taxonómica del grupo era importante familiarizarse con el grupo y entender un poco toda esa diversidad morfológica y después lo que queríamos hacer era estimar una filogenia pero los trabajos previos indicaban que las formas tradicionales de estimar filogenias no funcionaban muy bien en renealmia. Si ustedes se fijan acá esto es un trabajo de Tina Sarkinen del 2007 donde ella muestrió más o menos bien las especies africanas no también las especies neotropicales y obtuvo el ITS y el Ternel F un gen ribosomal y un gen de cloroplasto que en la mayoría de los grupos sirve para tratar de estimar una filogenia y dar soportes más o menos aceptables pero en el caso de renealmia pues se ve que la información que podían proveer esos marcadores nucleares es muy pobre uno ve pues que la mayoría de las relaciones entre esos grupos son politomías todas esas flechitas indican nodos que no tienen soporte suficiente ni siquiera para un consenso de mayoría entonces pues la idea era que con esas formas tradicionales de estimar filogenias no íbamos a resolver mucho la historia de renealmia ¿qué pensamos nosotros? entonces teníamos un presupuesto limitado pero entonces con ese presupuesto limitado queríamos diseñar una manera de estimar esa filogenia de renealmia para incluir la mayor cantidad posible de individuos y también que pudiéramos estar trabajando con especímenes de herbario y con especímenes que colectáramos en campo ¿qué hicimos con eso? la verdad es que no nos alcanzaba la plaza para hacer secuenciación de nueva generación para todos nuestros individuos entonces lo que hicimos fue utilizar transcriptomas y sacamos unos transcriptomas de algunas especies y con esos transcriptomas diseñamos o le apuntamos a unas regiones que esperábamos que fueran muy variables que fueran corticas para que se pudieran obtener de especímenes de herbario que probablemente no se secaran en las condiciones más benéficas para obtener ADN y pues que fueran un montón de marcadores que no estuvieran ligados marcadores nucleares que nos permitieran tratar de estimar como con precisiones de historia de renealmia ahora les voy a mostrar un poquito los pasos de cómo fue que hicimos eso entonces lo primero que hicimos fue bueno partimos de unas especies de la colección viva del jardín botánico de Edimburgo que era una especie neotropical que era renealmia alpinia una especie africana que era renealmia botenbergiana y una especie de la subfamilia que no estaba ni siquiera identificada ya en el jardín botánico y con eso hicimos pues obtuvimos ARN con unas extracciones estándar de fenocloroformo incluimos en esas extracciones de ARN los yemas de crecimiento de las plantas ¿para qué? pues para tratar de cubrir la mayor cantidad del genoma de esas plantas porque pues en esas yemitas de crecimiento van a haber tejidos de hojas jóvenes van a haber tejidos de los rizomas y van a haber tejidos de los meristemas también entonces esperábamos con eso capturar bastante de las proteínas que producen en esas plantas obviamente si no utiliza esas yemitas de crecimiento se pierde por ejemplo de genes que se expresen en la fotosíntesis por decir cualquier cosa pero pues hay es un compromiso entre tratar de incluir mucho y pues como cubrir un amplio rango de proteínas con eso pues construimos unas librerías con TRUSEC de esas tres especies y secuenciamos en Illumina en la plataforma MySEC con con leídas de 150 pares de bases en ambas direcciones es decir cada pedacito su secuencia dos veces para minimizar el error y obtuvimos 12 millones de pares de bases para esas tres para esas tres especies juntas y pues eso le hicimos un control de calidad normal con PastQC y Trimomatic para remover todos los adaptadores y toda la información que no nos interesaba de esas secuencias paso siguiente lo que hicimos fue ensamblar esos transcriptomas con Trinity y entonces obtuvimos tres transcriptomas para nuestras tres especies cada uno de esos entonces fíjense que tenía alrededor de 46.000 45.000 regiones con censo o con TIC que son esas pequeñas secuencias que corresponderían a un gen de lo que está transcribiendo esa planta y pues teníamos esas teníamos todas esas cantidades de secuencias de esas tres especies pero teníamos que tratar de comparar de tratar de encontrar esas secuencias que fueran comparables entre esas tres especies entonces ¿qué fue lo que hicimos? hicimos un sistema de BLAST recíprocos entonces ¿cómo funciona eso? entonces es que yo cojo una secuencia A de renalmia alpinia ¿cierto? yo con BLAST busco dentro de todas las secuencias que obtuve de renalmia batembergiana ¿cuál es la más parecida de esa renalmia alpinia? que eso es lo que hace el BLAST ¿cierto? entonces si ese BLAST identifica que la más parecida a esa secuencia A en alpinia es B en batembergiana entonces yo guardaba ese dato y después cogía la secuencia B de batembergiana y le preguntaba a BLAST ¿a cuál de todas las secuencias de renalmia alpinia se parece más a esa secuencia B y si esa secuencia B la más parecida que reconocía del BLAST era la pues entonces se estaba cumpliendo ese criterio del BLAST recíproco y además se incluía la tercera especie entonces tenían que ser tenían que corresponder todas esas especies más similares según el BLAST entre esos tres grupos de secuencias ¿si tiene sentido eso? ¿si? una vez pues tenía todos esos como grupitos de secuencias comparables porque al final lo que tenía después de esto era una lista donde tenía la secuencia tal de renalmia alpinia la secuencia tal de batembergiana y la secuencia tal de alpinia SP entonces tenía esas listicas de esas tres secuencias que eran digamos comparables ¿qué es lo que se está intentando hacer con eso? pues simplemente escoger secuencias tratar de evitar trabajar con genes que sean parálogos entonces eso es una manera más o menos brusca de tratar de identificar genes ortólogos porque piensen que los genes pueden duplicarse y pueden formar familias de genes si esas secuencias si la similaridad es recíproca entre todas esas secuencias pues uno está de cierta manera tratando de controlar eso de estar usando genes que no son digamos que no hay homología entre las posiciones de esos genes ¿cierto? una vez pues guardamos todas esas listas tenía una lista de 13.000 más o menos grupos de secuencias de esas tres especies y queríamos de todas maneras seguir filtrando para tratar de llegar a un número más digamos asequible de marcadores entonces lo que hicimos fue filtrar cogimos esas listicas y miramos si esas tres secuencias de cada uno de esos ítems de esa lista tenían tenían el mismo la misma la misma secuencia con mayor similaridad según el BLAST en el genoma de la anabidiopsis taliana entonces esas tres de esa lista todas se parecían a la misma secuencia de anabidiopsis taliana y lo mismo con musa cuminata que era pues el pariente más cercano con el genoma anotado entonces hicimos también todas las tres secuencias se parecían más a la misma con tip de musa cuminata entonces pasaba ese ítem de la lista de ese criterio y finalmente usamos también una lista de genes supuestamente de ortólogos que es la lista COS2 que esa lista entonces comprende un montón de genes a los que les han hecho ese ejercicio de hacer el BLAST recíproco utilizando genomas de un montón de plantas modelo de asteridas de plantas con interés de la agricultura entonces hay un montón de distintas angiospermas modelo que están incluidas ahí y hay una lista de genes que supuestamente son ortólogos y que son buenos para comparar la historia evolutiva de esas de cualquier planta de hoy una vez pues tomamos esa lista de 13 mil grupitos de tres secuencias de nuestras tres especies a las que le sacamos los transcriptomas y pasamos todos esos criterios entonces ya solamente nos quedaban 500 marcadores potenciales de esos 500 entonces les pusimos otro filtro adicional que era tratar de ver el modelo de los genes que ya les voy a mostrar más o menos a qué me refiero con el modelo de los genes la idea era que queríamos dentro de esas proteínas que nosotros filtramos ahí porque pues como estábamos trabajando con transcriptomas estábamos trabajando siempre con información que codifica entonces dentro de esas proteínas queríamos escoger intrones corticos que pudiéramos amplificar en los especímenes del barrio y que fueran digamos variables para poder construir las filogenias ¿cierto? ¿por qué intrones? pues porque digamos uno espera que esos estén libres de selección entonces varíen más pero pues teníamos unas proteínas muy conservadas que serían buenos sitios para fijar primers para poderlos amplificar en un gran rango de especies ¿cierto? ¿cómo hicimos para mirar para tratar de buscar esos intrones? entonces comparamos con el genoma tratamos de sacar el modelo del gen de cada uno de esos 500 en musa cuminata entonces uno simplemente saca la secuencia del cromosoma en musa cuminata del genoma saca la secuencia del transcrito entonces ya solo los exones y mira a ver si esas regiones tienen si esas regiones tienen intrones y si son de un tamaño aceptable para tratar de hacer PCR con específicos del barrio lo mismo entonces utilizamos información en un repositorio grandísimo que se llama Phytoson entonces ese se tiene para las familias de genes si ustedes identifican la familia del gen dentro de la videoxistaliana entonces él hace una comparación de esa familia de gen con un montón de plantas adicionales incluyendo un montón de modelos no sé el chocolate el arroz el maíz y entonces les puede mostrar también el modelo de esos genes en ese montón de plantas entonces era tratar de ver si ese intron estaba en muchas otras plantas que digamos aumentaba la probabilidad que estuvieran las nuestras una vez hicimos todo eso teníamos escogimos pasamos de esos 500 a 16 intrones flanqueados por secuencias codificantes que se espera que sean más o menos conservadas y que tenían una longitud de entre 364 a 893 pares de bases entonces había como un rango bastantes pequeñitos para que funcionaran en nuestro ADN degradado de los especímenes del barrio y diseñamos primers con primer 3 acá les quería mostrar un poquito ilustrar ese cuento del modelo del gen entonces fíjense acá está la secuencia del genoma de Musa Cuminata aquí entonces le alineé el transcrito de Musa Cuminata también entonces fíjense aquí está el ADN y aquí está el ARN con los exones acá y pues los intrones serían estos pedacitos que están acá ¿cierto? a eso pues yo le alineaba también todas las secuencias de mis transcriptomas que eran estos 3 Renealmia Alpinia Renealmia Batembergiana y Alpinia SP y pues entonces si ese si ese intron existía en el pariente más cercano anotado que era Musa Cuminata entonces probablemente existía existe en Renealmia y pues simplemente diseñaba los primers para que cogieran esas zonas que codifican para que fueran más constantes y que digamos se abarcara con ese producto de PCR esa región variable que se esperaba que eran los intrones aquí está pues el gen el gen completo entonces fíjense esta es la región de ese gen en el ADN debajo está que se transcribe de ese gen y debajo pues están alineadas mis secuencias de de mis transcriptomas y además de eso entonces en Pythosome yo podría yo podría comparar como eran esos genes en otras plantas entonces fíjense en la bidopsis los exones son los cuadraditos grandes entonces fíjense que la bidopsis tiene también ese mismo intron y el arroz también tiene ese mismo intron y el frijol también tiene ese mismo intron y el chocolate también tiene ese mismo intron entonces era probable muy probable que estuviera también en mis plantas ahí está un ejemplo de una de esas regiones para la que diseñamos primers que es el IH2 aquí hay otro ejemplo que muestra más o menos lo mismo entonces fíjense acá está la secuencia del ADN de Musacuminata aquí está el el transcrito alineado entonces fíjense que hay un intron ahí y digamos las secuencias de mis de mis transcriptomas se parecen bastante y ese intron también se encuentra más o menos igual en plantas en digamos que no son parientes cercanos entonces esperábamos que estuvieran mis plantas también si tiene sentido hasta ahí eso eso pues nos permitió obtener tenemos 8 regiones fíjense que acá están aquí tengo 7 intrones que fueron los que más sirvieron los que obtuvimos y además pues sacamos secuencias de ITS que era fácil de obtener eso nos permitió obtener secuencias por lo menos 7 de esos de todos esos marcadores de 72 individuos que comprendían más o menos la mitad de las especies neotropicales y un poquito más de la mitad de las de las africanas y ese como toda esa parte de informática de cómo escogimos esos marcadores nos aceptaron la semana pasada en Molecular Faller Identity and Evolution entonces debe estar saliendo por ahí muy pronto por si les interesa seguramente esos marcadores sirven también para otros grupos de las liberales probablemente ¿qué obtuvimos con eso? pues entonces reconstruimos una filogenia entonces están todos esos individuos para los que tenía suficientes secuencias como para incluir bastante información en el análisis aquí está el resultado de un análisis vallesiano y tiene también el soporte de un análisis de verosimilitud pues si ustedes ven ahí las líneas punteadas indican las ramas que tenían menos del 80% del soporte en verosimilitud y las ramas que están grisecitas indican las que tienen menos de .9 de soporte vallesiano entonces fíjense que igual no resolvimos muy bien esas relaciones entre las especies de renalia si se ve que hay unos grupos más o menos bien soportados que corresponden a los grupos taxonómicos como por ejemplo acá está el subgrupo de renalia calcoclora el de renalia oreris capa que eran subgrupos taxonómicos que habían descrito en la flora aneotrópica por allá en los 70's sin embargo pues fíjense que no hay muy buena resolución o no se pueden reconstruir las relaciones con servidumbre de todos esos grupos sin embargo pues si hay un clavo claro africano y un clavo claro neutropical y pues de todos modos pues se lograron reconstruir algunos de esos grupos que corresponden a lo que vemos en la morfología de esas planticas ¿qué tipo de explicaciones pensamos que pueden ayudarnos a entender este resultado? pues primero que haya sido una diversificación muy rápida segundo que no haya que sea un caso de separación incompleta de los linajes entonces que las tamañas poblaciones sean muy grandes entonces no se fijen esas diferencias genéticas y entonces uno no pueda reconstruir esas filogenes con servidumbre y la última opción que tenemos es que haya habido algo de hibridación e introgresión entre las especies de renalmia que es a veces como una explicación más bien polémica para este tipo de resultados ¿por qué pensamos que eso puede ayudar a explicar ese resultado? porque tenemos unos casos por ejemplo fíjense acá está ya hice un zoom dentro de las especies neotropicales fíjense aquí está renalmia aromática y aquí está una fotito de internet y acá les tengo fotos de los individuos que están incluidos en la filogenia entonces aquí está renalmia aromática que es esta es el mismo individuo aquí está renalmia alpinia que es esta que está acá y esta es otra renalmia alpinia que está acá sin embargo pues entonces hay unas un patrón morfológico interesante ahí es que ustedes fíjense estas renalmias aromáticas se parecen bastante tiene algunas de las características diagnósticas que se han usado como el cálice remanente y turbinado en esas plantijas en esta también las flores son amarillas son difíciles de ver las flores abiertas la mayoría de veces se encuentran en botón y aquí por el otro lado tenemos lo que se considera una sola especie que es renalmia alpinia donde acá hay dos como formas diferentes de renalmia alpinia fíjense que acá por cada bráctea hay una sola flor y en cambio en estas no se ve tan bien les pido disculpas por eso pero por cada una de estas brácteas hay varias flores entonces ese tipo de inflorescencias es más similar a renalmia aromática que a lo que es algunos de sus individuos de renalmia alpinia y fíjense que en la filogenia pues da esta renalmia aromática esta acá que se parece un montón a esta otra renalmia aromática que no está emparentada en la filogenia da anidada con este grupo de renalmia alpinia en realidad aquí me quedaron al revés las fotos porque esta que tiene solo una flor por práctea es la que está acá y esta que tiene varias flores por práctea es la que queda más cercana a ese grupo a ese individuo de renalmia aromática y este digamos la idea de que pudo haber algo de hibridación e introgresión entre esas plantas es ya muy vieja inclusive en la revisión de la flora enotrópica ya lo menciona entonces ahí la inflorescencia de renalmia alpinia es normalmente un racimo como esta que tienen acá y en algunos casos se encuentra un tirso paniculado que es este individuo de acá y no es imposible que esas formas con muchas flores se deban a introgresión con renalmia occidental y variedad occidental que es esta de acá que después el mismo polmas la volvió sinónimo de renalmia aromática entonces puede ser que haber vuelto es un sinónimo no sea la respuesta correcta pero también puede ser que hayan habido algunos casos de hibridación e introgresión donde esos caracteres se hayan estado mezclando y esos linajes digamos todavía estén compartiendo algo de flujo genético aquí hay otro ejemplo y creo que este es más bonito que también son las fotos son de los mismos individuos que están ahí en la filogenia donde ustedes ven acá está un grupo de renalmia lúcida que es esa que tienen acá que tiene bueno pues los frutos son fáciles de reconocer tienen ese cáliz persistente grande los frutos normalmente son lustrosos y acá tienen una un individuo de renalmia lúcida que nosotros identificamos como renalmia lúcida que es simpático con esta otra planta que nosotros estamos describiendo esta como una especie nueva y entonces fíjense que los frutos se parecen bastante a los de la renalmia lúcida que se encuentra por ejemplo en Panamá y en otros lugares de Colombia pero en este lugar donde son simpáticos pues los frutos de renalmia lúcida tienen más o menos el mismo color que los de esa especie que estamos describiendo y la filogenia nos muestra algo parecido que es este individuo que identificamos como renalmia lúcida tan yado con estos individuos con este tipo de morfología entonces pensamos que no le gusta a uno mucho tratar de meter esas explicaciones de higridación para explicar sus resultados pero la verdad creo que hay algo de evidencia para empezar a sospechar que eso puede estar pasando hay por ejemplo en este estudio que salió hace poco en Diplostefim donde también muestran unas teras de páramo que muestra también que había un poco de eventos de higridación en esos linajes entonces puede ser otro de esos fuerzas para tratar de entender la diversidad neotropical finalmente entonces estamos tratando de volviendo como al cuento de las tasas de diversificación entonces ya más o menos encontramos una filogenia que no tenía pues la resolución que nosotros esperábamos pero era suficiente como para tratar de caracterizar esas diferencias en la diversificación del neotrópico y de África entonces ¿qué había que hacer? había que datar esa filogenia entonces en este caso lo que hicimos fue una calibración secundaria entonces utilizando una filogenia mucho más grande que incluía individuos de la subfamilia y una buena representación del género hermano de renalmia que es aframomo que solo está en África entonces estos autores habían estimado que la divergencia entre aframomo y renalmia era de más o menos 14.2 más o menos 0.2 millones de años entonces nosotros utilizamos eso como un prior para datar la filogenia de nuestras renalmias incluimos unos buenos representantes de aframomo usando los resultados de estos autores y permitimos pues una incertidumbre un poquito más realista a esos valores que ellos reportaban en sus artículos porque esas dataciones secundarias quiere decir que ellos dataron su árbol utilizando los fósiles y eso ya incluye una incertidumbre y yo estoy datando mis árboles con esas fechas que ellos obtuvieron entonces digamos se está acumulando esa incertidumbre y hace que mis datos sean menos confiables por eso intentamos cuidarnos un poco y dejar digamos tener un rango más grande de edades pero igual pues esa incertidumbre está ahí jugando con mis datos ¿qué obtuvimos? obtuvimos se sabía desde hace rato que René Alvía simplemente no se separó con los continentes con la separación de Bonduana sino que tuvo que haber eventos de colonización desde África hacia el Neotrópico entonces acá están los linajes africanos y más o menos hace cinco punto algo millones de años ese linaje llegó a el Neotrópico y produjo la cantidad de especies que observamos hoy entonces estaba desde hace rato descartada esa idea de que René Alvía se hubiera separado con los continentes y parece que es uno más de esos casos donde las plantas han logrado hacer esos eventos de dispersión increíbles interesante además de la datación entonces fíjense que la mayoría de esos eventos de especiación la mayoría de esos linajes se separan entre dos y seis millones de años que más o menos coincide con todo ese cuento del levantamiento final de los Andes especialmente en el norte de los Andes que cubre más o menos los últimos diez millones de años ¿cierto? además de eso entonces queríamos estimar explícitamente esas tasas de diversificación en esos grupos entonces estábamos utilizando este método que se llama el análisis bayesiano de mezclas macroevolutivas ¿qué es lo que hace ese método? entonces que coge las filogenias datadas que uno produjo y le ajusta dentro de esa filogenia distintos regímenes macroevolutivos ¿a qué me refiero con un régimen macroevolutivo? es simplemente un modelo que tiene una especiación que cambia en función del tiempo y una extinción constante ¿cierto? entonces lo que está haciendo eso es coger mi filogenia y decir la especiación de acá tiene tal valor y cambian el tiempo para estos linajes y la extinción es constante y lo que hace el modelo es tratar de explorar ¿si? ajustar distintos de esos modelos a lo largo de la filogenia ayuda a explicar mejor los datos que yo obtuve ¿si? ¿cómo hace eso? con una cadena de Monte Carlo marco reversible que entonces va complicando los modelos y mira si funciona mejor y si no se va devolviendo y así hace un análisis valleciano que le dice a uno qué modelos explican mejor sus datos ¿qué obtuve yo? obtuve que el modelo más probable es un modelo fíjense acá está la filogenia adaptada con los linajes africanos y los linajes neutropicales aquí arriba y aquí están los colores más fríos son de tasas de diversificación proporcionalmente más bajas y acá proporcionalmente más altas entonces fíjense acá el dice 0.89 y eso quiere decir que el modelo que más prefirió el análisis era un modelo donde esas tasas de diversificación son las mismas a lo largo de toda la filogenia entonces que no había como grandes diferencias entre esa diversificación de las especies neotropicales y de las africanas ¿cierto? interesantemente como dentro de ese como juego de modelos que mejor explican mis datos el análisis le da uno entonces como un juego creíble de esos modelos estaba incluido este estaban solo estos dos y el otro que incluye es un modelo donde muestra un cambio en las tasas de diversificación en un nodo por ahí cerca al momento en el que entraron renealmios neotropical ¿cierto? entonces acá se quedaría por fuera esta especie de una esfera que es renealmiar racemosa pero el resto de especies neotropicales de renealmias tendrían un régimen macroevolutivo o unas tasas de diversificación pues distintas a las africanas ¿no? sin embargo pues el análisis indica que lo más probable es que no haya habido tal diferencia ¿si? nos pusimos a mirar un poco que tanta señal había logrado capturar el análisis de nuestros datos entonces ¿qué es lo que puede hacer uno? como esos análisis tienen tantos parámetros entonces uno podría correr simplemente el análisis sin meterle sus datos ¿cierto? que eso se hace una corrida solo con el prior de sus análisis entonces yo corrí el análisis sin darle nada de mi filogenia nada de mis plantas nada de la realidad y entonces él me muestra acá el número de modelos que le ajustados a esa filogenia y la probabilidad de que haya solo un tipo de especiación solo un régimen de diversificación en el análisis o que haya un cambio en esas tasas de diversificación o dos o tres y tal y acá pues está el resultado incluyendo mi filogenia y entonces fíjense que esa distribución de esos cambios de esa cantidad de modelos que se le están ajustando mis datos más o menos se parecen uno podría pensar que en realidad el análisis no encontró muchas señales en mis datos sin embargo pues el resultado ahí sería que si uno se atiene al resultado del BAM pues querría decir que solo hay unas tasas de diversificación más o menos uniformes a lo largo de mi filogenia nosotros queríamos ir un poquito más allá entonces intentamos otros métodos por ejemplo BAM depende solo de una de un árbol pues hay gente que dice que eso no está bien porque entonces la incertidumbre filogenética puede estar sesgando los resultados a que uno encuentre o no esas diferencias en las tasas de diversificación ¿cierto? pues hay otros análisis que hacen lo mismo ajustan esos valores de especiación y extinción a las filogenias que uno le presenta al análisis y utilizan una cadena de Markov que además va examinando distintos árboles a través del análisis entonces yo ahí ya no le metía solo un árbol sino le metía la distribución de árboles que obtuve cuando daté mi filogenia digamos incluyendo de cierta manera esa incertidumbre filogenética y ¿qué obtuvimos con eso? pues uno ahí podía estimar tasas de diversificación netas que es la especiación menos la extinción tasas de especiación y tasas de extinción también para mis linajes neotropicales que son los que tienen la curvita azul y para los linajes africanos que son los que tienen los que están vacíos entonces ustedes pueden ver que en la diversificación neta pues parecería que la diversificación neta en los linajes neotropicales la mediana está un poquito más adelante que la africana pero en realidad el resultado aquí es la incertidumbre en los linajes africanas es gigante fíjense que cubre todos esos estimativos de los parámetros de diversificación en los linajes neotropicales entonces puede que la extinción africana sea pequeña igual o muchísimo más grande entonces en realidad no sabemos mucho de qué es lo que está pasando en África especialmente y pensamos que por eso eso explica un poco ese resultado que obtuvimos en BAM porque pues en realidad hay poquitos linajes africanos acuérdense que estábamos incluyendo como 15 o más especies africanas y pues puede ser que el método le quede mucho más difícil estimar esos valores para unos grupos tan pequeños entonces tratamos de diseñar unos métodos que fueran un poquito más sensibles a esos cambios y no estuvieran pues digamos tan parados con ese hecho de que René Almia pues es un género que tiene una cantidad de limitadas especies a pesar de que está bien representado en ambos lados del Atlántico y es uno de los pocos que está tan bien representado igual son poquitas especies para un análisis de este estilo entonces ¿qué hicimos? hicimos unos linajes a través del tiempo gráficas de linajes a través del tiempo y tratamos de crear un modelo nulo para comparar pues distintos escenarios de diversificación en los linajes africanos y biotropicales de René Almia acá lo que tenemos es para mostrarles cómo funciona esos linajes a través del tiempo entonces fíjense ahí detrás está la filogenia aquí está un eje del tiempo y acá es cuántos linajes hay entonces fíjense que acá está el ancestro común entonces solo hay un linaje y después se separa en estos dos estos dos ramas que están acá entonces ya son dos y así sucesivamente pues se van acumulando los linajes a través de la filogenia ¿cierto? para comparar pues esas dos regiones geográficas ¿qué fue lo que hicimos entonces? entonces tomamos nuestros datos un pedazo uniformemente muestreado de nuestra distribución posterior de árboles datado con BIST y entonces hicimos un LTT plot que incluyeran todos esos árboles para tratar de incluir la incertidumbre filogenética y además de eso tomamos cada uno de esos árboles y le quitamos los linajes africanos o los linajes neotropicales ¿cierto? entonces esto es todos los árboles una muestra de la distribución posterior de los árboles datados sin los linajes neotropicales esto es una muestra de los árboles de la distribución posterior de los árboles sin los linajes africanos y esto es una muestra con todos los linajes de Renéal ¿cierto? que muestreamos queríamos comparar un poco eso con un modelo nulo de diversificación constante entonces ¿qué fue lo que hicimos? utilizamos esas edades del ancestro común de todas esas especies que quedaban en cada uno de esos arbolitos y con R le dijimos simúleme una filogenia con las tasas de diversificación que identificó el análisis previo el de Bond constante a través del tiempo para obtener el número de especies que hay en cada región geográfica ¿si? ¿tiene sentido eso? ¿si? entonces lo que estábamos haciendo era simular árboles con el mismo número de especies bajo un escenario de diversificación constante ¿si o no? y con eso entonces con esos 10.000 árboles también que muestramos de la distribución posterior entonces podíamos mirar los linajes la acumulación de linajes a través del tiempo ahí en las líneas sólidas pues es la mediana de la mediana de los tiempos de ese número de linajes y los árboles observados son los que están en azul y los simulados bajo un escenario de diversificación constante son los que están aquí en rojo esas líneas punteadas pues son los intervalos de confianza de esas edades especialmente ¿y qué se puede ver ahí? pues entonces que acá los linajes africanos más o menos se sobrelapan con ese modelo nulo de diversificación constante en los linajes neotropicales entonces fíjense que en los últimos cuatro millones de años más o menos parece haber una acumulación más acelerada que lo que daría con un modelo de diversificación constante y lo mismo si ustedes combinan ya los linajes africanos y los neotropicales entonces también se ve ese mismo patrón que en los últimos cuatro millones de años o cinco millones de años hay una acumulación más acelerada de linajes eso parecería coincidir con cosas como la idea que el levantamiento de los Andes afectó mucho la especiación y de pronto se estaban produciendo un montón más de especies en la zona neotropical una vez llegó René Almi a ese norte de los Andes que se estaba terminando de formar con toda esa complejidad topográfica climática y seguro hubo muchas oportunidades para especiación y pues ha habido se han ido acumulando todos esos grupos en los que han encontrado ese mismo patrón está ese artículo con orquídeas de Oscar Pérez que salió hace poquito el de Laura Lagomarsino con Campanulace y bueno les conocen varios otros ejemplos que pues eso parece concordar con algo de lo que estamos viendo acá por el lado de África es interesante tenemos mucha menos información son menos especies que concuerdan con un escenario más o menos constante de diversificación pero de pronto lo que se esconde ahí es todavía más interesante que lo que tenemos en los linajes neotropicales porque digamos esa coincidencia con ese modelo de diversificación constante podría ser que sí que había poca especiación o que hay mucha extinción o que hay un alto recambio de especies que por ejemplo podría ser ese escenario de esa contracción de esos bosques de pronto sí se extinguieron un montón de linajes pero también se especiaron un montón de linajes y ese recambio tan alto igual podría dar en este tipo de análisis un patrón de diversificación constante que es por ejemplo un patrón que se ha discutido recientemente en unos estudios en Meliace de Kuhnel entonces pues ahí de pronto es hasta más interesante ese pedacito que no nos digamos que del que todavía no podemos concluir mucho pero sería interesante por ejemplo incluir los grupos hermanos de esos linajes africanos en este tipo de análisis para ver si podemos entender un poquito más qué pasó allá y por qué hay menos especies allá que acá para redondear un poquito la cosa entonces en conclusión pues sí hay un montón de problemas taxonómicos todavía por resolver en estas renalnes colombianas y en las tropicales en general pues muchísimo más hay varias especies que hay que hay que revisar muy bien porque hay cosas que no están funcionando muy bien unas distribuciones bien extrañas algunas especies que tienen un montón de subespecies como renalmiatirsoidea que hay que examinar bien esa diversidad morfológica y ver qué está pasando ahí por el lado del ejercicio que hicimos para tratar de reconstruir nuestra filogenia pues funcionó más o menos bien en realidad logramos estimar esa filogenia con un presupuesto mucho más pequeño que el que habría que invertir si utilizáramos secuenciación de nueva generación para todos nuestros individuos incluidos en el análisis que eso puede ser un problema con el que nos podemos estar enfrentando bastante por los digamos por los presupuestos limitados de los proyectos que creo que es una aproximación interesante igual pues ese insumo de los transcriptomas ya lo estamos usando para hacer unos experimentos de enriquecimiento dirigido con el que estamos ya sacando pues unas filogenias que si tienen no sé cientos de genes y entonces esos nos dan un soporte muchísimo mejor en colaboración con unos investigadores en la universidad de Charles en Praga y de todos modos obtuvimos unos marcadores que pueden ser útil para otros estudios también con presupuestos ajustados dentro de ese orden dentro de parientes cercanos de René Alme yo creo que en general la metodología podría funcionar para otros casos con respecto a lo de las tasas de diversificación digamos si encontramos algo de evidencia un poco difícil de que hubo más especiación en las regiones neontropicales no podemos descartar pues no podemos entender muy bien que pasó en África parece haber algo que coincide más que nada con un modelo de diversificación constante pero lo que hay detrás de eso puede ser muy variado puede ser un alto recambio o puede ser baja especiación y baja extinción entonces habría que tratar de explorar esto con muchísimo más cuidado pero si es muy interesante tratar de seguir desarrollando herramientas para tratar de entender esos procesos de acumulación de linajes en grupos más pequeños porque pues si los grupos son más pequeños uno puede tener mejor representadas esas filogenias pero entonces va a tener menos poder en los análisis que está haciendo entonces hay que jugar un poco con ese balance entonces de pronto estos métodos que son un poco más sencillos más sencillos no más sensibles son útiles para esos grupitos pequeños donde podemos tener filogenias muy bien representadas que sería interesante seguir desarrollándonos finalmente pues darle las gracias a ustedes por venir por escucharme a Julián que me invitó a Luis Carlos Jiménez que me estuvo ayudando con la organización a mis supervisores obviamente al ICN y a la a la Universidad Nacional por estos eventos de los jueves de la biodiversidad a mis colaboradores Paul Gil Gemás a colaboradores en el Jardín Botánico de Emburgo a María Pinilla a mi esposa que me estuvo ayudando con un montón de cosas en este trabajo a todos los herbarios que hicieron posible este trabajo ahí solo menciono los de acá y algunos de afuera que fueron los que más nos ayudaron permitiéndonos consultar sus colecciones enviándonos muestras a los distintos fondos que me dieron el presupuesto para hacer la investigación mis salidas de campo y además mi beca para mis estudios doctorales y ya gracias siempre entran preguntas ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? Sí respecto cuando ya tenías las regiones que ibas a amplificar para hacer la cirugía ¿recuerdas qué porcentaje sitios eran variables? Sí eso es una buena pregunta es un resultado que no me entiendo principalmente comparé la cantidad de números variables con ITS y en general el por ejemplo para IH2 era el 17% de los sitios tenía el 17% de las posiciones informativos en parcimonio entonces si logramos algo de señal inclusive más que IPS que se supone sitios informativos o sitios variables sitios informativos en parcimonio sitios variables son un poquito más sin embargo pues claro son regiones corticas entonces si uno estima la filogenia con esas regiones por separado no tienen nada de resolución tampoco entonces si tienen más sitios variables pero tienen poquita señal por separado que eso por ejemplo cuando estábamos haciendo estos análisis que les mostré son los análisis concatenados pero también intentamos hacer todo con la idea de los árboles de especie que tuvieran sentido la idea de la coalescencia y ahí lo que encontramos era que se caían los análisis nunca convergían la verosimilitud se comportaba rarísima dentro de los análisis y pensamos que puede ser o que los que claro que no hay suficiente señal en cada locus por aparte o también que si hay tanta introgresión y hibridación estamos violando todos esos supuestos de los modelos de cuáles sin embargo pues por ejemplo los resultados de astral o de star feast eran muy similares a los resultados de un análisis concatenado entonces no nos preocupó tanto de esos problemas yo estaba viendo que en estos análisis de diversificación en grupos que se concentran acá en Sudamérica pues muchos de los que son de alta montaña ver esa señal de aceleración muy reciente es fácil pero los que son de tierras bajas siempre he visto que ahí como que se queda perdido como que si se ve que hay una mini aceleración pero es difícil separarla de esos modelos nudos porque crees que es eso si pensaría uno de pronto este tipo de linares distribuidos en los Andes es más sensibles a ese tipo de como de cambios que hubo en esa época no pensaría yo que esos fueron los más afectados que lograron producir especies ocupando esos lugares que esos montañes que se estaban generando en cambio los de tierras bajas uno solo pensaría que podrían haber como más barreras alopátricas separando esas poblaciones sin embargo yo tuve la oportunidad de trabajar con Manilcara de Zapotasio que también teníamos una filogenia pequeñita pero bien representada y de nuevo en BAM no encontrábamos ninguna señal de capacidad de diversificación y usamos estos mismos métodos y si encontrábamos una pequeña aceleración digamos si parecía haber una acumulación de linajes más rápidos aquí en el neotrópico que en África y en el sudeste asiático que ahí si teníamos representantes de las tres zonas tropicales entonces de pronto hay que ver si se acumulan más grupos de tierras bajas a ver si si aparecen más ejemplos donde encontremos también tasas de diversificación más altas pero si pues eso es lo que se me ocurre que de pronto los de montaña pues serían los más afectados por esos cambios digamos que concordaría un poco con esa historia de todos esos posibles nuevos hábitats y toda esa heterogeneidad topográfica que vos antes es que hay muy poquitos ejemplos entonces gente explícitamente estimando tasas si y tú mencionaste que las tasas de extinción ahí son constantes ¿cierto? en banco si y eso es inmovil pues ahí o hay una forma de concluir heterogeneidad en las tasas de extinción creo que no creo que el modelo está solo para tasas de extinción constantes ¿y los otros métodos que compiten con BAM saben si es un cambio? bueno por lo menos base rates si son constantes dentro de cada como pedacito de la filogenia tanto la especiación como la extinción entonces que yo sepa BAM es el único que permite por lo menos esa variación en la especiación pero no sé los otros de los otros nuevos no sé por ejemplo el de Brian Moore y eso no sé si eso incluirá en esas posibilidades creo tengo la idea que no pero eso no los he explorado también ahí está una siguiendo como lo que estamos hablando ahorita tú tienes la distribución espacial de las especies que permitiría como hacer categorías y marcar en la filogenia las altitudes como también para mirar si las especies más recientes son las que están en regiones más altas si claro esa es una de las cosas que me quedé con ganas de hacer de georreferenciar muchos de esos de esos especies de pario y hacer modelamiento de nicho y mirar como es la evolución si se puede de esas distribuciones espaciales que creo que sería el siguiente paso para de verdad relacionarlo con toda esa heterogeneidad que pudo crear el levantamiento de los años si sería muy interesante que eso se hiciera otra pregunta en general ¿cuáles son los principales dispersores de renalmias? ¿cuáles son los dispersores? y si hay una diferencia entre los dispersores africanos y los dispersores claro ese es un punto muy interesante que no incluye en la discusión pero las renalmias de África son bueno es todavía más interesante por el lado de la polinización la dispersión normalmente son mamíferos los frutos normalmente están en el piso algunas de las infrutecencias entonces son unos racimos que están dispuestos en el piso y se piensa que la mayoría de los dispersores son mamíferos la polinización es muy interesante porque en África son polinizadas completamente por insectos y acá en el neotrópico están polinizadas por insectos y por aves entonces ese es otro de los factores que pudo hacer que se produjeran más especies aquí en el neotrópico desafortunadamente la información que hay de los tipos de polinizadores está dada simplemente a unos caracteres morfológicos de los nectarios entonces si los nectarios son de tal forma probablemente son polinizados por aves pero las observaciones en campo ya de que poliniza cada especie son muy escasas y nuestras propias observaciones en campo dicen que probablemente no son tan buenos esos caracteres morfológicos para asociarlos a un centro de polinización entonces eso es algo que está por responder y que habría que hacer mucho esfuerzo de campo para responder esa pregunta pero es interesantísimo si, si pensando como en la historia natural en el entorno los negros la historia y la otra es una pregunta práctica no solo del presupuesto ajustado ¿cuánto es un presupuesto ajustado para aplicar esta metodología en tantas especies cuando yo estaba haciendo la manera en la que podíamos hacer las librerías cada librería nos costaba 150 libras entonces hacer eso para 140 individuos o algo así ya eran 20.000 libras y ya se nos salía del presupuesto la secuenciación misma era más barata que las librerías porque si no puede hacer librerías y mezclar un montón de especies y ponerlo en una de estas plataformas y producir millones y millones de pares de bases entonces es probable especialmente si está digamos reduciendo la representación del genoma de alguna manera que no tenga suficientes secuencias para muchos individuos pero en este caso pues a mí simplemente no me alcanzaba ni para las librerías entonces con más o menos como con 4.000 libras sacamos los transcriptomas y la secuenciación Sanger debió costar en total por ahí 5.000 libras o algo así 6.000 libras entonces claro logramos meterle algo a esas herramientas para resolver la filogenia ajustándonos mucho a un presupuesto más moderado ¿cuántos eres un dólar es por lo menos como para de la libras como 4.500 pesos un dólar y medio más o menos como 15.000 dólares por ahí sí interesante ¿cuál fue la tasa de éxito con las expresiones del barrio? ah yo tengo en el articulito de FP tengo esa grafiquita que no la puse ahí en las diapositivas pero depende un montón del largo del amplicón si son amplicones pequeñitos tenía éxito del 80 del 70 si son amplicones de 900 pares de bases tenía un éxito por allá de 30% o algo así que en realidad solo tenía un marcador así de largo que era el IPG que para ese sí fue el que menos obtuve individuos el resto de los que eran más corticos sí los logramos amplificar más o menos bien pero siempre sacaban algo de ADN sí bueno siempre hay unos especiales de los que uno no puede hacer nada pero para muchos logramos por lo menos obtener algo de información y lo interesante es que como estas cosas de secuenciación de nueva generación a veces se favorecen de que el ADN ya venga fragmentado entonces cosas para las que no pudimos obtener muchos marcadores las usaron en uno de esos experimentos de enriquecimiento dirigido y esos amplificaron perfecto entonces de pronto por ahí puede ser más chévere para los específicos de la gente ¿Ustedes no tuvieron a disposición fósiles? ¿No hay ninguno para este grupo? ¿Lo digo en el sentido de que confiabilidad tendría la calidad sin secundaria? Sí, claro ese es un problema con este grupo que el único fósil confiable que hay es el de Singiberosa y pues con ese han datado la familia en general y con eso se han derivado todas esas dataciones que hay para esos grupos pero un trabajo excepcional sería tratar de buscar más fósiles para esta familia seguro debe haber con bastante dedicación podríamos tratar de mejorar esa representación fósil que yo sepa no hay ninguno en un pariente cercano es el de Singiberopsis que es ese pedazo de hoja que por la venación logran datar la familia en general pero la representación fósil es muy bajita sería buenísimo sacar más fósiles había gente estos colaboradores en Traga estaban tratando de buscar fósiles y hasta donde yo sé no habían encontrado nada interesante pero si hay gente tratando de mejorar eso porque claro eso es una fuente de ropa dificilísima de sortear bastante difícil porque puede ser un mejor otro tan diferente claro puede cambiar un punto la historia pero la confiabilidad ¿qué tan confiable es sobre esta calibración secundaria que usted utilizó? ¿qué tal? bueno yo la verdad yo creo que el pues digamos los resultados que han obtenido metiendo muchos fósiles y filogenías muy grandes concuerdan con las dataciones de la familia que se han obtenido utilizando ese fósil de ese hiberopsis entonces parece que no estaríamos tan descachados con esas calibraciones secundarias sin embargo es difícil decirle poco o mucho la verdad es que es incertidumbre entonces sí podrían cambiar bastante los resultados yo creo que es poco probable por ejemplo que se caiga la historia de que es por un evento de dispersión a larga distancia eso sí ya creo que es muy poco probable que la incertidumbre de esos órdenes de magnitud de pasar de 4 o 5 millones de años a 90 o algo así creo que sí pero si de pronto la relación con el levantamiento de los Andes puede cambiar puede salir un fósil que cambie estas conclusiones porque lo último que he pedido el levantamiento de los Andes al parecer hace 5 millones de años ya estaba es decir cuando se olvidó aquí venía en el necrópico ¿qué relación tendría el levantamiento de los Andes ya estaba? claro y además porque las especies son principalmente de zonas bajas no necesariamente bueno ahí decía que de 0 a 1500 principalmente y pensar en la edad de los Andes no es nada trivial porque por ejemplo en los Andes centrales si tienen mucho más de 20 millones de años después vienen los Andes del norte del Marañón para acá y dentro de esos toda por ejemplo la cordillera oriental de los Andes colombianos se sabe que sí pues todo parece implicar la evidencia geológica que es muy reciente es de menos de hace 10 millones de años entonces a pesar de que sí hay cosas muy viejas por ejemplo la sierra nevada de Santa Marta sí lleva ahí 20 millones de años pero la conformación actual del norte de los Andes sí parece que son eventos de esas escalas geológicas que podrían corresponder con este tipo de cuentos que estamos echando acá ¿sí? que claro es probable que esas elevaciones medias llevaran ahí mucho tiempo y una alternativa en René Almia sería que los linajes de René Almia hubieran llegado una vez ya estuviera más o menos conformado y hubieran tenido muchas oportunidades de especiar también es una oportunidad que ya muchos también habían asociado o que sí o que llevaran mucho tiempo ahí es más difícil ¿no? pero sí yo sí yo sí pensaría que digamos no están tan descuadradas las como los tiempos geológicos por lo que esta parte del norte de los Andes sí parece que es muchísimo más joven y parece que lo clave fueron los últimos 10 millones de años no sé si está ¿qué opinan? pues sí el levantamiento de los Andes está desde el norte y lo último que se levantó fue en la parte norte y más específicamente hacia nuestro país pero al parecer ya está levantado hace por lo menos 5 millones de años al parecer eso es sí claro sí sí pero igual fíjese que la incertidumbre que tenemos en esas filogenias entonces alcanza a cubrir ese rango un poquito antes claro hay que cuidarse mucho de la aseveración que no hace y si si lo asocié mucho con el levantamiento de pronto fue que no lo expresé lo suficientemente bien pero hay que tener cuidado ahí con la incertidumbre y con el cuento que probablemente si apenas habían llegado produjeron esas especies al encontrarse con toda esa heterogeneidad topográfica puede ser o pues que el que el que esa incertidumbre no nos permita asociar muy bien esos dos procesos eso es verdad hay que tener cuidado porque además se va acumulando en la literatura esa misma idea y de pronto uno peca por replicarla cuando a veces pueden haber cosas alternativas es una hipótesis por ahora si ¿cuál es la hipótesis? si las especies de las iglesias del Caribe son endémicas y si lo son, su ancestro común es más sudamericano o nexamericano, o sea, ahí puedes empezar a reconstruir como en detalle ya en particular lo que pasa en el árbitro. Sí, claro, ese también. ¿Sabes que las especies del Caribe con quién comparten el ancestro? Las especies del, el problema es que la mayoría de las especies del Caribe están en esas, no quedaron en esos grupos que logramos reconstruir. Entonces, no sé, por ejemplo, Renealga-Jamaicensis, Renealga-Piramidales, cosas que están en Centroamérica y en las islas del Caribe, no logramos reconstruir muy bien la historia de ese pedazo, pero sería interesantísimo o incluir más marcadores que nos reconstruyeran ese pedazo de la historia para poder hacernos esas preguntas. Sí, lo digo porque, por ejemplo, con América hay como más, bueno, no sé si qué tan más cierto sea que, por ejemplo, el cálculo de la última vez que emergió y ya no se sumergió, son más o menos 10 millones de años, entonces, pues, por ahí como independientemente tratar de mirar si los números de lo que tienes están en el centro, y lo mismo las placas, la separación de placas en Cuba, o sea, como esa dinámica en el Caribe también muy interesa, por no decir también el cerramiento del Istmo de Panamá. Entonces, ahí tienes que ir sacando hipótesis. Claro, esa es una idea muy chévere, ¿no? Porque muchas veces nosotros terminamos pasando nuestras hipótesis en la información geológica, pero rara vez los geólogos basan sus hipótesis en la información geológica. Y hemos estado por ahí trabajando un poco también en una revisión teórica de que debería hacerse al revés, ¿no? Con toda esta incertidumbre que hay ahora con el cierre del Istmo de Panamá y todo ese debate que hay, pues sería interesante también considerar la información geológica. Y hay algunos que ya han intentado hacer eso con algo de éxito, ¿no? Sí, se me va a ir independiente, pero no al final, mira, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dicen la historia y qué dicen la obra? En puntos de coincidencia, y eso sería bonito e interesante. Bueno, muchas gracias, le agradecemos al doctor Valderrama por su excelente exposición y nos vemos en el próximo juez de la universidad.